Oh, el lindo, amable, un merón. Desde el primer momento en que hice esta promesa, veo que en la vida tú me salió cara. Tú me sale lindo, nada se me sale, porque pa' más tiempo siempre tengo buena cara. Ay, le pedí, le pedí, siempre le pido Desenvolvimiento, que es lo que se necesita. Que me mantenga sana, la familia, la purita, que hasta ahora es caridad, es pa' mi virgencita. Virgencita, viven de la caridad, muchas gracias por dame lo que te pido. Dame salud, mucha pa' y frontería, que lo demás ya viene solo en el camino. Ay, virgencita, viven de la caridad. Papá, 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 muchas gracias por dame lo que te pido. Dame salud, mucha pa' y frontería, que lo demás ya viene solo en el camino. El linda amable. Muchas gracias por regalarme mi talento, gracias por mi familia, por los buenos momentos. Por eso es que te doy un juramento, para que tú me sigas bendiciendo. De arriba, yo sé que tú me cuidas, de mis enemigos, también de mis enemigas. Por eso te dedico esta canción, para que tú siempre nos bendiga. Virgencita, viven de la caridad, muchas gracias por dame lo que te pido. Dame salud, mucha pa' y frontería, que lo demás ya viene solo en el camino. Ay, virgencita, viven de la caridad, muchas gracias por dame lo que te pido. Dame salud, mucha pa' y frontería, que lo demás ya viene solo en el camino. Te necesito, te necesito, yo estoy creyendo en ti desde chiquitico. Te necesito, te necesito, estoy creyendo en ti desde chiquitico. Pa' ustedes, que tengan ríe en mí, ustedes son fanáticos a mi calle, por eso que seguí, mire, por eso que seguí, lo sigo yo. Tu es tu dada, tu es tu dada, tu es tu dada, tu es tu dada, la ciudad es de mara, tu es tu dada, sal a más legum, a legum sala, tu es tu dada, tu es tu dada, la ciudad es de đoarte, tu es tu dada, tu es tu dada, sal a más legum, a legum sala. Oye, y el viejo Lanzaro, tu sabán como ve, Ay, bah, 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 bah. Itawa, Cepo Sorena, Durawa. Y los hijos de Chango, Puerto Paraná. Uno de L.E.Gua. Puerto Paraná. Sí, ese de Mará. Puerto Paraná. Salamá, legum, vale, gusala. Puerto Paraná. Los de allá los de... Puerto Paraná. La Opa Dalá. Puerto Paraná. Salamá, legum, vale, gusala. Ray Pro. La hora de ahogar, el lindo amable, un menor, pagando tu parol.